Hola y soy Minesundes y estamos aquí en... eh... Valorant, no sé, por un momento se me ha olvidado a que estábamos jugando Os aviso, o sea, también te aviso a ti Gemma Antes me bebia una Coca-Cola Que no era solo Coca-Cola, o sea que estaba un poquito... Toca ahí, ya vale, y ahora me estoy bebiendo una cerveza y la verdad es que fui bastante contento yo Eh, pero, a ver, entonces, ¿era una Coca-Cola con... con qué era la Coca-Cola? Con Ron, con Ron ¿Quieres Coca-Cola? Ron, esta Coca-Cola es un sol exclusivo para Ron eres de esos que les gusta el roncola eres de esos eres de esa basura y maduro no la soy nuevo pues bienvenido y mauron vale si me gusta la coca cola con ron o sea eres de esa basura que le gusta al roncola perdona pero el roncola la coca-cola de esa manera con qué mezclas tú la coca-cola si es posible a ver si me lo puedes pero nada con nada la cola no se mezcla con nada tú si quieres hacer el linton y está está por está por encima del roncola eso indudable indudable o sea ninguna duda no no quiero no quiero no quiero comentarlo más por el nombre no quema por favor el indudable 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 que está por encima de por encima de todo la noche tengo vengo a daros la voz de la razón roncola mejor que intoni a ver tampoco te escuchamos en que sientas en la llamada es para jugar así que elige juegas o te vas se ha ido se ha ido hay gente menor del streaming pues y mauron no te decimos que bebas pero si bebes hazlo bien y con cabeza me has entendido perfectamente verdad vamos a hacer me estoy haciendo una coleta yo me podría yo me puedo hacer pirris te he entendido perfecto puedo preguntar qué puedo preguntar qué puedo preguntar qué hace el resto del equipo o sea si llevo yo la spike no no vamos a vamos a qué cojones no nos queda otra putos normales de mierda esto es cogería así dentro el cuello qué es esto qué es esto dónde disparar vale creo que no van a venir por aquí chicos aunque tenemos que plantar nosotros o sea deberías moverte tú si me estoy moviendo de hecho pues si no cubrirme no puede instar a los bebidas a los menores a la bebida eso es ilegal no le he dicho que beba en ningún momento no beber beber es beber es beber no no beber tampoco es malo otra cosa es beber sin cabeza dónde estás hijo de puta parece vale está está allí porque donde donde venga para tu casa venga estupendo oye súper bien madre mía tuvo la el alcohol pero bueno pero a partir de a partir de ahora todos los directos del valoran todo el río voy a estar ahí tirado tirado así por la mesa estoy jugando vamos ponme 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 a lolito delante a estas a ninja si quieres a quien sea que me da igual para distraerles a ver a dónde a 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 c pero estamos estamos todos aquí ya o sea no si ahora ya pues válgame con alcohol se juega mejor no sé depende tú has visto la película el luchador borracho el luchador borracho si no lo has visto te la recomiendo es bastante buena gema 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 aquí compare ah 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 Veo al enemigo He colocado la spy Veo a un enemigo Veo a un enemigo Tío pero Pero bueno Yo creo que son bastante malillos No lo sé pero yo me estoy Viniendo muy arriba Vale nadie coge la spy Yo iría por el otro lado Vamos para el otro lado Si tienes pasta te recomiendo la vandal Soy hijo pepero Vale no van a venir No van a venir Bueno espérate Go see Go see please Go see Bueno Vamos a prepararnos Pero estos Son sumamente Dejales Dejales Gema Nos hacemos No nos hacemos A todo el equipo Cúbrete Vale avanzamos Vamos avanzamos Gema Plantamos por aquí A ver si se puede Si 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 Desde luego Planta Voy a intentar Voy a intentar plantar Vale Me cubres Vale Acabo de morir Nuestro compañero Aquí Va a explotar Gema Mierda 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 Está ahí Detrás No ganamos 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 Corre Venga Uff Estamos a tope Habéis cogido la spike Ganamos Yo Madre mía Go see We should go together Together Another Another You from Salud Ah Gracias Y força al ganó No hay nadie No hay nadie No fiarse Pero está muchacho Están Están Mierda Sigue están Sigue están Avanzo Vale Aprovecha Venga Dos Madre mía Ah que tengo yo La esta Mierda Vienen por detrás Madre mía Pero bueno Lo he visto No no me Oye creo que voy a probar Las escopetas Claro hombre Cuando algo es bueno Minero lo prueba A ver Es eso Las escopetas Tú es que apuntas Bastante a la cabeza Yo por ejemplo Con las escopetas Soy bastante mala Pero yo porque apunto arriba Apunto arriba Claro claro Yo es que me pongo nerviosa Y apunto de donde sea A donde sea Me duelen los hombros O sea Me estoy poniendo hasta cachón De esta partida Tú A saber que has estado haciendo Pa que te duela Pues ojalá Al coño Que hay menores Perdona Bueno Que te banearon en tuite Eso te iba a decir Aunque el canal Está hecho para mayores de edad Vale Gemma Entras por debajo Mierda Disparo a la cabeza A ver ¿Dónde anda todo el mundo? Vale Aquí hay uno Ahí hay otro Se oye Se oye Está ahí Toma Lo has visto ¿No? Lo has visto ¿Dónde está? Ah No Madre mía No me lo creo Ni yo Ni de lo que estaba pasando No Pero ya Ya tiene la spike Plantarla Ya está No pasa nada Gemma No pasa nada O sea Tú disfruta Ya está O sea No pienses Guau Es que equipo más malo No Piensa Nosotros Me han matado Me han matado dos veces Yo muerto dos Claro O sea Tú piensa Nosotros somos los buenos Ya está O sea No pienses que Es que el equipo contrario Es muy malo ¿Quién es Gema? Torpedos Esta La de veneno La venenosa Pero bueno ¿Dónde están? Bienvenidos al infierno Tienes que estar cerca Cabrón Ya está Ya hemos ganado Madre 12 y 3 Spoo O acojo yo la spike Vale No lo sé Pero bueno Todo ese amor Sabes que me pasa Que últimamente Me he entrado al sueño Yo que sé Sobre esta hora Pero me empiezo a ver Una Coca-Cola Y a jugar a esto Y ya vamos Te da unas ganas De salir a la calle Y disparar de verdad A la gente Es que es un grito Pero bueno Quiero reventar a personas A lo John Wick De repente Mierda Mierda Pero bueno No ha dudado El cabrón O sea La tenía bien Es que claro Estamos yendo todo el rato Por el puto A Me voy a dormir Que mañana hay cole ¿Tú de dónde eres? ¿Mañana tienes cole? Mierda Me han venido por aquí Tío Se me lleva Se me lleva Online Bueno Online Vale va Se te perdona Venga Procede 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 a dormir Da igual Hemos perdido esta Eh Aún vamos Llevamos 6 ¿Vale? No te preocupes No nos vamos a desmotivar No voy a volver a coger la Spike Yo sí Tú sí Tú sí Voy a hacer la dormición Que aproveche Unas noches Y Mauro ¿Ya? Venga Chao ¿Qué tiene clase el chaval? Ah Tiene una clase online Por la mañana Es que encima A lo mejor sí Tío Mañana es lunes Que es que los profesores Son unos cabrones Y a los chavales Y a los chavales Les dan clase Yo que sé A ti no te dan clase Porque a mis profesores Me dan clase A las 8 de la mañana No No me han dado Ni una clase online Ni una Ojalá me hubieran dado Pero No ha sido así Vale Por aquí no Por aquí no Gemma Sígueme Gobi Uff A ver ¿Dónde anda Todo el mundo? Me voy a plantar Planta Planta Cúbreme Miren por ahí Gemma Sí Mierda Está ahí Le he hecho daño Le he hecho daño Estaba justo ahí La verás Ahí ¿Aquí? Estaría yo escondida Al lado de mi casa Ahí Ahí Buenísima 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 Madre mía Aquí un C4 Es que ¿A que no has puesto el tuit? Me cago en Dios No lo he puesto Ángel Lo hace mucho mejor que tú Ángel siempre está Para poner el tuit Todo Es que eres Pero bueno Es la desgracia del canal Encima Haces directos aquí Súper borracho Y todo lo feliz Y todo lo feliz Que puedo estar Avisa a Ángel Dile que den al directo Que Que va a flotar Dile que Josema está todo borracho Y está siendo el puto amo De la partida Díselo Díselo No, no, no Que se lo diga Que no quiero decírselo Voy a superarte en kill Ya verás Pues ya puedo ir mal Como me superes tú Juhuuu Enemigo a la vista Veo a un enemigo ¿Dónde están? Planto, eh Planta, planta Vale Vienen por allí Mierda Vienen por allí Vienen por allí Vienen por allí detrás Donde estaba Ahí abajo Por ahí A lo mejor Te entran Shift Se lo ha cargado Se lo ha cargado Se lo ha cargado Se lo ha cargado Creo Si no estará Estará por allí Escondido Vale Estarán allí Ya está Es que me ha matado Desde ahí Explota Explota Va No tengo que comprar nada Madre mía Bueno Lo de superarte en kill Será broma ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, eh? Pues que no lo voy a hacer Soy muy manta Lo único que estás a hacer Es esto Pero Pero bueno Pero Pero bueno ¿Qué te pasa? Quita de ahí Mira, mira, mira Uy ¿Oyes? Por aquí detrás Oyes por aquí, ¿verdad? No, no Hay un compañero nuestro Veo lo que tú me sueñas A ver ¿Dónde anda todo el mundo? Veo a un enemigo Queda un enemigo Voy a plantar, eh Oigo Creo que lo hago oigo He colocado la spike Me ha pillado, eh Madre mía Me duele la mandíbula Eso es de la cocaína Pero bueno ¿De qué vas, chaval? Devuélmela Devuélmela Que te mato Dímelo, dímelo Dímelo Ven que te lo estoy explicando Baja aquí Baja aquí Dímelo Baja guacho Baja guacho Baja, cagón Baja, baja Me he mareado Me he mareado el mob en el ratón Tan rápido Dios Mira, una pata de pollo Esa es mi firma Mira, chaval O sea, no intentes coger una copeta Si no sabes usarla Madre mía, tú Me estoy viniendo muy arriba Últimamente, eh Gemma Mierda Me han venido por detrás, tío Es que Coge la spike Vale, eh Voy a plantar No, no hay otra Voy a plantar Están distraídos Si, si, si Planta y ten cuidado Proteger ¿Viene? Shhh, shhh, shhh Va a tirar la ulti Que es como cosa verde, ¿vale? Bueno, no pasa nada Es veneno Está ahí, está ahí Sí, está ahí En la ventana a lo mejor Vale, G Uuuuuh No tienes nada que echarle Prisión activada Vale, vete Va a explotar Wow, ya está Corre, corre, corre 25 25 25 25 25 25 25 25 Gastadlo todo, chavales Pues es que no gasto nada, hombre Todo el rato Si estoy ¿Quieres tú la spike? Dame la, te saco un ojo Venga No, si me lo dices así Venga, Gemma Por favor Dámela a esta Así me gusta Me hagas caso, mujer Pero Pero bueno Pero bueno Si no tienes cara Pedazo de mierda No tienes cara Eres un robot de basura Tengo ojos Los ojos ven Los ojos sienten Yo tengo un rabo enorme Gemma Eres A veces Eres peor Que 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 perros Está arriba Está arriba Gemma Ahí Ahí, ahí, ahí No, a tu izquierda Ah, que no eres tú Perdón Me estaba equivocando En el pasillito Gemma En el pasillito ¿Pero qué haces? Madre mía Te lo han quitado Uuuu La incocesa Me va a comer los huevos Por detrás Cambiando de lado Ahora no tenemos Las paisales Ahora vamos a llorar ¿Te vienes conmigo? Sí, sí, sí No, pero Como se Vale, tú Traduces lo que yo diga ¿Vale? Con mejores palabras Es posible Que se muevan por el Puto mapa Es un normal De los cojones Eh If we don't have The spike You You should Move to all The The map Es que no sé Como se dice Move A, B And C Go to I go to B And C Vámonos Gemma Tú y yo por aquí Go to C Please Es que no nos da tiempo ya Sí que no nos da tiempo Sí que no nos da tiempo No te preocupes Vale, allí tenemos uno Vale, por aquí Por aquí con cuidado Están todos allí Me han plantado Una Una planta buena Cabrones Mejos de puta Lo digo Y yo mirando las habilidades Es que eso es un normal Venga Gemma Mierda Está Está nada más Y entras Por debajo Ahí, ahí, ahí A su derecha Pero Pero lo estás viendo Tío Ve ahí Que alguien vaya a desactivar Mientras Ah no Solo está él Aunque lo mate Ganamos Ah no, no, no Ni de coña Perdón Vete No, no, no Tiene que desactivar No puede Aquí tienes que desactivar El hijo de puta Quería la La esta Una vez plantan Tienes que desactivar Vamos tú y yo Por aquí Sí Uy Porque aquí la gente Se hace lo que les Necesito Si a lo mejor Ahora vienen por aquí Voy a trolear Nadie No El qué ¿Qué quieres? Vente aquí Payaso Pero Pero basura ¿Me has dejado solo? No solo No tienes nabo Ahí sola Tío, yo que sé ¿Qué más da? ¿Cómo esté? Sígueme Avanza, avanza No tengas miedo Gema La muerte es solo Una ilusión en este juego Pero tú ¿De qué tipo de droga Topanz Aparte del roncola De mierda Ese Dos en A Vale Me meto yo por aquí Y sigues tú reto Vale Han plantado Han plantado Vale, no No, no, no Shift Shift Ahora sí Shift Cuidado Cuidado Vale Desactiva No puedo Ahí Desactiva Tranquila Creo que no me da tiempo No me da tiempo Las 11 y 2 No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Joder La próxima vez Me voy a coger La skin esta de aquí La de la paga Esta que puede volar Pero ya han sacado Pero de arma No, no, no O sea El El Joño, ya lo diré El jugador El agente Lo de la gente El agente Sí, eso Coño Que todo Te lo tengo que explicar Aquí nunca Están Bro No dispares Retrasada Vale Vale, avanza Gemma, avanza Dime si hay alguien Por el camino Hija de puta Me la has quitado Se ve que está feca Vale Sigue allá detrás Sigue la chica detrás Ya, ya lo sé Dispara 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 por ahí Dispara por ahí Voy a Mierda Pero bueno ¿Desde dónde? Madre mía No nos hemos visto peores En la ¿Dónde está? Díselo Tía Si es que Si es que Si es que A que nos pegan una remontada ¿Qué me dices? Con ganas de estirar la sala A ver Con que ganemos Dos más Ya hemos ganado ¿No? Creo que no ¿Cómo que no? No lo sé ¿Yo qué sé? Es que No, no, no Yo no lo sé Yo no sé nada Para ti Tengo que ir yo Allí sola Como siempre ¿Sí? No, deja Si plantan allí No pasa nada Para el shifter Por aquí nunca vienen Pensaba que tenía aquí el spike Pero no Vale Están plantando en En el En el Mierda En C, ¿verdad? Si Go, sí They are in C They plant in C Va, va a matar a la FK No está FK John Kill De AFK Go to C Please Mi inglés está en basura Que madre mía Échales algo Nada, nada No podía hacer nada No, no Vete, vete Don't go Don't go Run Uff No te lo creas Ni tú ¿Dónde está Corei? Enviándome fotos guarras No las puedes compartir, ¿no? Sí, ahora Ahora las compas Está en el directo Por supuesto Ah, vale ¿Qué? ¿Qué? No le gusta enviarme eso Le da miedo A la watch Y a mí también, ¿eh? O sea, no te leas A ver, yo si envío No se me ve la cara Y tampoco Quien lo haga Queda peor Quien lo hace Que Están aquí En A por lo menos Hay uno Puta Vale, estoy hasta los huevos De cuando te están disparando Que te quedas quieto O sea, no te sigues moviendo Pierdes velocidad ¿Me explico? Ah, perdón ¿Cómo, cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Dilo ahora ya Que cuando Que cuando Cuando te matan ¿Eh? Cuando te matan O sea, cuando te están disparando Pierdes Pierdes velocidad Ah, ya Porque te están Te has herido Ya, pero en cambio Si tienes a la A la pava esta de aquí A esta, ¿sabes de aquí? ¿Eh, Gemma? Sí Pues muévete, hombre, mujer ¿Quieres que te compre algo? ¿Tienes dinero? No, sí, sí Lo tengo Lo tengo de nuevo, tranquila Tío Ya me está empezando A sudar el culo de la silla Es que odio el verano Es que esto no puede ser Y hay gente Que le gusta el verano Más que el invierno Bueno ¿Se ha pasado la época De llevar sudadera? Cosa que Que no me gusta Uf Te van a matar, amiga ¿Dónde está la Spike? Joder ¿Estará en ventana? Hostia Hostia El Polzart tercero Ese Ni gao Que la puta ¿Has ganado tú? Sí A ver quién la queda mejor Va Tú No La otra chica Por una kill Por una kill Creo Vaya A ver, a ver Hijos de puta ¿Tú tenías 25 kills? Y a 26 Qué perros Espera a ver si Pablo dice De jugar o algo Vamos a ver Oye ¿Las misiones estas? Sí ¿Cuándo se cobran? ¿Cuándo se cobran? Sí Vaya Que cuando No 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 O sea Va por puntos Tú juegas Ese personaje O tal Y te van dando puntos Cuando tienes El agente activado Voy a usar a la jet Voy a intentar Aprender a usar ella Porque como Me muevo mucho Y encima Cuando saltas Y tal O sea Me puede venir Muchas ¿Cómo se llama? Muchas jugadas No sé si me explico bien También me hice puto ciego O sea Voy a ver Y a la peor de todas Esta fue la primera La primera La primera La primera que jugué 5 de 5 ¿Hoy qué es? Hoy es 3 El estrés del 5 ¿Echamos una a nosotros Mientras Hasta que venga estos O qué? Estaba viendo Si decían algo Pero no me responde Vale Llámale por teléfono No Tampoco quiero acosarles Sí Sí Ya entrarán Cuando quieran O echamos otra Mientras Esta Esta ha sido muy rápida Estoy yendo Ah Que Pablo estaba trabajando ¿Cómo que estaba trabajando? ¿De qué trabaja él? En el telepizza ¿Cómo? Qué hijos de puta Hacerles trabajar Con lo que está cayendo ¿No? Pues sí Y tienen que haber Se supone que les tienen que pagar Antes ¿Un plus o algo? No, no Que las personas Cuando tú pides una pizza Ajá No le das el dinero Para que no lo toquen Y tal Pero quieras o no Hay gente mayor Y tal Que Pues Hay gente mayor Que Pagar online O lo que sea O si tienen que pagar Yo que sé Coño Pues lo fácil que es Te llevas tú El latáfono Si no tienen la tarjeta O lo que sea Pues hay gente Que sí que le tienen que pagar A mano No le pagamos Gemma Si te piden Si te piden una pizza Por teléfono Tienen una tarjeta de crédito Segurísimo Y más gente mayor O sea Le dice Señora Mira La pizza son tanto No le puedo coger el dinero Tengo un latáfono ¿Quiere pagar con tarjeta? Dice No Es que yo Con tarjeta no puedo Pues lo siento mucho La pizza No Pero se supone Que tienen que pagar Antes con tarjeta O sea Cuando llaman Para Oye Quiero el pedido Tal Pues ahí ya tienen que pagar Con tarjeta Pero Se ve que Ah Pues menuda puta mierda También para el cliente O sea A mí sí me dice A mí sí me Es que No sé O sea Pagar Algo que me voy a comer Pero el telepizza Paga una mierda A sus trabajadores Entonces Mientras ellos se lucren Les importa tres mierdas Lo que te pase Eso Eso no lo Eso no lo dudaba ya Yo que sé Aclara Cuando estaba allí Creo que ahora les han subido un euro O sea Que los de cocina y tal Cobraban cuatro euros y algo La hora Hostia Escúchame Ya cobraban más que yo en el horno Yo cuando trabajaba en el horno Donde trabajaba Al lado de Manises La hora La hora me la pagaban a Dos con algo Dos con treinta Como mucho Te dices Pero no tenías contrato Sí, sí, sí Sí que tenía contrato Pero la hora era Dos con treinta Eso no es legal tío Alguna cosa rara Te pondría en el contrato No, sí, sí Sí, cosas raras Seguro que había Pero ya te lo digo yo Le echaba por lo menos Entre doce y catorce horas diarias Yo no me pago en el bar Sí que me pago De lunes a viernes Manera Y la verdad es que Pero a ver Ganábamos mucho dinero Porque es el bar de la plaza Entonces ahí bajaron Todo el pueblo Y a ver Me pagaban seis euros la hora Y en fiestas Me pagaban más O sea Pagaban plus y tal Yo solo sé Que allá donde he ido a trabajar He tenido malas experiencias En un lado me pagaban muy poco Uh, ya he visto una Mierda Mierda Me han venido por todas partes Van a desactiven Creo que eres la primera persona En el valor Me lo voy a hacer clip Luego ¿Dónde estás? Creo que eres el primero Que ha utilizado La navaja Para otra cosa Que no sea rajar la pared Te lo juro No estoy asimilando esto Josema ¿Qué te pasa? Escúchame ¿Qué pasa? El arranques Ya sepas Gemma Que me vas a tener que comprar Una botella de ron Y una botella de Coca-Cola Y un pack de cerveza ¿Vale? No me lo puedo creer Te lo juro No me lo creo No me lo creo Vale, cuidado, eh Buah, hay dos Cuidado, cuidado, Gemma Mierda Qué cabrón Venga Madre mía, tú ¿Cómo estoy? Se te acabó pronto El navaja Sí, sí, sí Guau, Dios mío Eso tienes que ponerlos en clips, eh Por favor Sí, sí Madre de Dios ¿Has sido? Juro que así de Es que no tenía munición Y he dicho Guau, ya está Navajazo Bueno, lo que te decía Que donde he trabajado O sea, no he tenido buenas experiencias En un lado Me pagaba mucho Trabajaba mucho O sea, no, perdón Me pagaba poco Me pagaban poco Y trabajaba mucho O sea, el trabajo es una mierda Yo por lo menos decía Por lo menos voy a ganarme un dinero ¿Sabes? Que a lo mejor en un fin de semana Me podía ganar 70 euros Y la motivación era esa Por lo menos Tengo un dinero en fiestas En la semana de fiestas No, sí, sí Me voy a ganar Así 200 pavos ¿Sabes? Sí, al principio está muy bien Yo de hecho Gracias a Gracias a haber trabajado O sea Creces como persona Quieras o no No, no La experiencia de haber trabajado Exacto De Yo que sé De que aprendes Cosas ¿Dónde está? Y más cara al público Que eso Se aprende muchísimo A no ser un gilipollas La verdad Esto de primera Pero vaya Que lo que te digo Que O sea Creces como persona También Pues eso Te compras cosas Te compras cosas bonitas Que para algo trabajas ¿No? Sí Yo que sé Sí Muchas veces Ya que he trabajado Tío un montón Pero Buah Por dos euros ¿Estabas en prácticas o algo? No, no, no Estaba con contrato O sea Trabajando como tal Sí, sí, sí Luego hice Me iban a contratar ¿Cuánto fueron? O sea Hice tres meses Y luego me hicieron Un contrato de De seis meses ¿Vale? De seis meses O sea Hice los tres meses De prácticas Y luego me dijo El jefe Mira Te voy a hacer un contrato De seis meses De prácticas Para ver si Funcionas bien en la empresa Ahora Yo en plan de Hijo de puta Llevo tres meses Trabajando aquí Como un negro Como todo el mundo Y aún tienes duda De lo que soy capaz De hacer Siempre Siempre está en la ventana Vale Vale Está allí Me has tapado La visual Buah Chaval No te la crees Ni tú Planta Gema Planta Pensaba Que había sido Un tiro Madre de Dios Hijo de puta Estás concentrada ¿Eh? Es que Me va a explotar ¿Dónde te es? Victoria Me quiero ir La ha pillado La ha pillado La ha pillado Nuestro compañero Es que debería haberse Pirao Se supone Que se están esforzando Tu 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 Aquí, todo el mundo que juega aquí sabe ingles, o sea, son americanos o algo No sé Un inglés de puta madre A ver, quizás que sean ingleses, entonces por eso sepan inglés No, claro Eres tontísimo, compañero Yo también soy tontísimo Yo también soy tontísimo Pero bueno, vamos a ver O sea, el cabrón se va a hacer todo el equipo, se va a hacer la penta Guau, pues qué buena jugada, ¿no? La de... Ah, no, 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 esa es otra La Spike está al otro lado, deberían haber ido por la Spike No, no, tiene la Spike, tiene la Spike Venga, va Hasta luego, Mari Carmen Vaya No te preocupes ¿Qué pasa? ¿Que no venís? Que vayamos a... vamos a ver ¿A B? A B, a B, a B, José No, no se lo hospedarán Tío, pero cómo me ha... ¿Cómo me ha... Estaban los tres en el pasillito donde me he muerto Yeah, they, everyone in the tunnel Madre mía, tú, a ver si nos van a remontar al final No, no he matado a nadie ¿No has matado a nadie? No he matado a nadie No he matado a nadie No has matado a nadie, ¿no? Las diez son las muertes La del medio son las muertes tuyas Y el otro, ¿qué es? Mierda Las armas que tiene cada uno Y lo de abajo son los enemigos Los rojos los enemigos El azul, el verdoso, lo nuestro Y lo de al lado los armas No, pone... Donde pone arma pone diez, cuatro, uno ¿Qué es el uno? Armas diez, cuatro... Ah, diez, diez, diez kills Diez kills, ¿vale? Eh, las asistencias Ah, y las muertes Es, eh, kills, muertes, asistencias Bien Qué perro Odio el Franco Cuidado, Gemma, ¿eh? Buah No te preocupes Geralt ha matado a Geralt ¿Sos malísimo, pendejo? Madre mía, ¿pero qué dices tú? ¿Por qué no llevas aquí desde el principio? Se dan asistencias, asistencias Gracias Si nadie coge la spike Rank Rank Joint Brian, si quieres jugar Juega luego Pues eso Son, eh Por ejemplo, tú tienes A ver El minero, once kills Si, has muerto cinco veces Y tienes una asistencia Una asistencia es cuando ayudas a alguien ¿He ayudado a alguien? ¿Cómo? Por ejemplo, cuando le están disparando Y tú estás disparando también Lanzando habilidades Lo que sea Es que yo lo sé por el LOL En el LOL sí que es mejor Cuando tienes una asistencia Joder, ¿ya somos tres? Es que si me hablas, tío ¿Yo no te he hablado? Se acabó la tontería Esta, esta, esta está ahí Joder ¡Joder! ¡Yé, pistolo! Me dice Ángel ¡Yé, pistolo! ¡Esta fucking bitch, man! ¡Oh my God! ¡Oh my goodness! ¡My fucking goodness! Me dice Me dice uno del chat ¿Qué te ha pasado en la cara? Que estás morado Morado Voy to' ciego O sea Voy a cerveza Voy to' ciego Son coloretes Mira, a ver si se ve Acabo de cerrarlo todo Cuando me pongo calentito Se me ponen los coloretes Se lo podéis preguntar Se lo podéis preguntar A la guacha Venga, pa' tu casa ¡Vuelve, amigo! Avanza, Gemma Avanza Cuidado con ese Ya que llevo un frango Madre mía Que mal te sienta a beber Pues créeme Que estás siendo Una de las mejores partidas Te lo puede decir Te lo puede decir Gemma La que me he hecho antes Con el cuchillito Madre mía, Lu Good job Good job Amazing Ya está Uy, que se me ha quedado parado Voy a beber un poco de agua Para regular los niveles de pH Madre mía Que mal te sienta a beber Por hablar, Andy Lo ha dicho Brian El Brian Ojo con el Brian Que te hace asin Y te saca unas tripas Oye Oye Te están viendo seis personas ¿Cómo que me están viendo seis personas? Sí, sí Macho, o sea El primer director en el que me pongo todo ciego Y seis personas Ahí está Eliminado Avanza, Gemma, avanza Vaya Esto me hace pupa ¿Dónde coño están? Ay, corey, coño Tu puta madre Soy yo Soy normal Corre, Gemma Me va Pero tío Pensaba que estabas en la partida de Roll Ah, no, no, no Estamos en Valorant Es por si te cae Sí, te ¿Cómo? Eres un maluco Pero bueno Que os habéis medido Ah, que dicen Que están por si le cae Sí, pero que acaba Que acaba de expulsar a un chaval De gilipollas ¿Por qué has expulsado por vivo a uno? Estaba Era majísimo Ah, porque dice Que está ahí por el drop Y lo querías Bueno Bueno Pues es que La gente hace eso Todo el mundo que tiene a Valorant ahora mismo Ha hecho eso Señor Mantas Como se me mueve Como te vea Yo me lo ponía Te voy a rajar la garganta de izquierda a derecha Y te voy a sacar la lengua Tío, tengo la spike No debería ser yo la que entrara primero Pero bueno Venga A callarse a todo el mundo Cabrones Que me tengo que concentrar No pienso en mirar el directo Hasta que no gane la partida O sea, voy a mirar solo el chat Una vez O me mate O avance Me van a matar enseguida Solo por hablar Mía, cuánta gente me está viendo ahora mismo En serio A ver Ni que me estoy Un duofranco de mierda Ponen por el chat Que no ha expulsado a nadie Que se me ha ido el dedo Y dicen que se te ha ido el dedo Hay como tres botones diferentes Para expulsar a alguien Cuidado José Manuel Como te veas Te voy a rajar La garganta izquierda Y te voy a sacar la lengua Y te la voy a poner de bufanda Para que no te Para que no cojas coronavirus Hijo de puta Pero bueno Pero qué clase de gente Pero bueno Por favor Que esto es un Que esto es un directo cristiano Aquí nada de conchas En los pezones Ni nada Luego propio En serio Que They know We go to B Espera, espera Y si cambiamos a Go to 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 A Please Eso no ha sonado Eso no ha sonado Tío Eh, vale They are in B I In Sorry In A In front of you Buah No sé quién ha sido Pero me ha venido de puta madre Good job Good job Pero bueno Me lo he cargado No me lo he cargado Ni siquiera me lo he cargado Es que qué mierda Ah, pero Ángel nos está viendo Y nos está jugando Sí, 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 Ángel Ángel a veces es exquisito No, Ángel Go to A Please No, no, por aquí está bien Por aquí está bien Que antes Antes estaban esperándonos allí también Qué remedio Gemma, tú estás viendo el directo Eh, sí Para ver el chat ¿Cuánta gente hay ahora mismo? Es que no puedo mirarlo Eh Tres personas ahora Se han ido tres, eh Bueno Vale, está allí Ah, mierda Vale Me lo ha explicado Me lo ha explicado A mí también, tranquila A mí también They are in B Oye, si try to plant in A Pero Se acabó la tontería Mira, estoy del cojón O sea, estoy de Uh Estoy del Del francotirador Hasta los mismísimos cojones El que es Gerard de Rivia Window Window At the window Sí, hombre Dale un abajazo de lejos Oh, tío Come on, man Come on Go, go, go Run Run No, no Pero que ahora Ya está Ya han muerto Ya Ya, ya Pero Ah, vale Bueno 6-6, eh Ojo Ahora deberíamos separarnos, ¿sabes? Pero bueno Vale, pues Vente tú conmigo Sí, sí, sí Quita de medio De los cojones A esta gente Pero bueno, por favor, eh O sea Señor Mantas No me haga usted Expulsarle del directo ¿Qué está diciendo? Señor Mantas Solo necesito Hacer así Ya te aviso A ver No lo he hecho, eh No lo he hecho O sea, tranquilos A ver, vamos a ver Si no te gusta Grupe No, no Que le conozco Que le conozco Que le conozco Tranquila Si no te gusta A ver Cómo me masturbo No Gemma ¿Qué problema de conexión tienes? ¿Tengo problema de conexión? Tengo que aprender Usar las habilidades Mierda Es que Buah Ah Que le conoces Yo estaba un chasquido De tu dedo De echarlo ¿Le conoces a ese? Si, 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 si Por eso lo he dicho Está bastante Bastante desagradable Lo que hace ese chaval No, no, no Es majo Es majo Es buena gente Aunque no sabe cocinar Se me quede Se me queda el pelo Vamos En serio ¿Por qué? ¿Por qué hace tanto valor? En el blanco Queda un enemigo Se falta práctica Go to Go to Go to Orby Quedan 30 segundos Ángel Ángel Si estás viendo el directo Luego tienes que Jugar con nosotros Mira Que mal adelantado Que mal adelantado Los putas Luego va a entrar Pablo Y va a entrar por ahí también Así que Venga Ángel Luego puedes jugar Encima Ángel Es tu canal No puedes No jugar No le hagas pensar eso Que no juega Ya te lo digo yo Tío No sé subir aquí Soy bastante Retrasada Humillante ¿Es tuyo o es mío? Vale Han utilizado el portal Cuidado Cúbrete Cúbrete Haz que avance Haz que avance Vale La he visto Mierda Me ha venido por arriba ¿Lo has visto? Podría ser Lo ha matado No te ha visto No te ha visto Uff Es que claro Se me han metido los dos Y digo Da igual cual me vuelva Han entrado los dos Han entrado los dos Pero mi idea No era mala del todo Por suerte Este chico Tiene lag Me está mareando Y aún así Tiene más skills Que yo El celeste ¿Verdad? Si Imagínate Si no tuviera lag A ver Que llama Que lleva 5 de 11 muertes Que tampoco soy El más indica Para hablar Pero Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Voy a remontar O algo Voy a intentar Subir ahí arriba Porque soy bastante retrasada Y me cuesta muchísimo Ya no sé Si es por el que soy Tumamente retrasada Vale Con cuidado Gemma Ufff Como me la ha jugado Madre mía Venga 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 Claro Tengo que aprender Tengo que aprender A cruzar mejor las esquinas O sea Voy a lo loco O sea Primero cruzo la esquina Y luego digo Coño A ver si va a ver Las esquinas No son buenos Perdón 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 Pero Tiene la spike ¿Te ha hecho bitch? Uff 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 La pega un tiro en las tripas, ¿sabe lo que tiene que ver en eso? Esto es la leche que no... Uff Qué cachondo me he puesto Pero bueno, por favor Es que tío, tenía mucho miedo y no sabía que iba a pasar Madre mía Mega puntería, ¿eh? No lo hago otra vez porque mira Están aquí Están aquí, están aquí Mierda Habría sido tan bonito Habría sido tan bonito, la verdad Me parece que... Derrota Uuuu Hay que ir con cuidado, ¿eh, Gemma? Sí, sí Oh Me parece que la sanadora y el Gerard de Rivia Son amigos, ¿eh? ¡Qué perros! ¿En qué piensas, por favor? ¿En qué piensas? Entra, te va Uff Spike plantada Spike plantada Es aún enemigo Es aún en el con Madre mía El... Malphian, eres el puto amo Mierda Fuck Increíble Remontada Uff Uff Corea Corea ya está en llamada, ¿verdad? Eh... Sí, se ve que está silenciado Sí, se ve que está silenciado Estoy... estoy aquí, pero está hablando con mis abuelos Sí, estoy aquí Sí 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 ¿Qué significa? ¿Qué ha pasado que queríais banear a alguien del chat? Que yo se los he estado oyendo, al menos No, 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 no O sea... Brian ha baneado a uno del chat diciendo que se ha ido el dedo y Ángel le ha dicho en plan de Oye, sabes que... Hay como tres manejas diferentes de banear a alguien, así que con cuidado Y luego ha venido un amigo mío a marear un poco, pero en plan de... que somos colegas Hostia, pero entonces ha baneado Pobre hombre, imagínate que estás en directo y te bane Poc Joder No, no, no... No le ha baneado, pero... Pero Ángel ha estado a un chajiro de los míos de hacerlo No, el otro, el que ha baneado sin querer Ah... Bueno... El pobre chaval Pobre diablo Soy yo, soy yo, cabrones Vale Gemma, eh, vamos Abby La Spike está aquí Me cago en la puta Joder, macho Está aquí Sí, 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 yo sé que está ahí Cargaros los, esos cabrones Bueno Pero es que estos dos no hacen... Eh... ¿Qué hacen? O sea, es que no entiendo qué es lo que están haciendo O sea, se quedan detrás esperando a que a ti y a mí nos maten, macho Os aviso, este juego está sacando lo peor de mí mismo, nunca me había visto esto ¿Puedo hacer eso? Oh, claro, sí, perfecto, todos por el mismo lado, Gemma, vente conmigo Gemma, ven, si quedan siete segundos, Gemma, ven, dónde Ven, 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 ven A ver si podemos Da igual Ya, ya ha ido la otra chica, ha cogido el portal Y para lo que la he volado Vale, están Mele del conguito ¿Qué? ¿Qué ha pasado Ángel por el chat? ¡Ven! 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 Voy a verlo, voy a verlo Ahora os lo digo Oh, fuck Tío ¿Esa página no existe? ¿Esa página no existe? No existe ¿Ya ha entrado? Iván, creo que era Iván Eh, Pablo Pablo, ¿está ahí? Te llamo un momento por privado, que te voy a enseñar mi última creación Gemma, le va a enseñar la polla Gemma, no dices nada, estás concentrada Ha hecho un vídeo para su abuela y tal Para el día de la madre De su polla Vale, hay dos Pero bueno, la puta caja de mierda ¿Desde cuándo se puede atravesar? Bueno, la caja se puede atravesar el tuyo Ahora vengo Nos van a ganar al final Si es que me cago en Cristo Salvador y todo poder Solo queda un jugador Spike colocada ¿Qué esperas, hombre? ¿Qué esperas? Hostia, lo ha borrado Era una foto bastante bestia ¿De qué? Era un niño muerto o algo así Gemma ¿Qué ha pasado? Que Gemma ha pasado una foto de un niño muerto por Twitch ¿Quién? Que Ángel, que Ángel, que Gemma Ángel te ha pasado una foto muerto ¿Por qué ha hecho eso? Porque podía ¿No hay ninguna explicación más lógica? No ¿Dónde está Gemma? ¿Dónde está Gemma? Eh, se ha esperado el cabrona que... Jajaja Spike plantada Uno menos ¿Qué esperabas? Coño, ¿qué esperabas? ¿Que se te saliera bien? No ¿Cuántos queda para unirme? Nada No, o sea... O ganamos esta... O ganamos esta o... O ganamos esta o ya acaba la partida O... O... O nada O nos comemos los mocos Proteína pura Gemma Proteína pura Vale, vienen por aquí ¿Esto se ha oído? Mierda Si donde esta, si donde esta Esta en A Pero si Esta en A, esta en A Atravisa por tarjeta, tranquila Ah no, no puedes La spike está aquí Tiene que venir aquí Tiene que, vale, acaba de Pero que nos de teletransporte ahí Venga va Tres más como esta y hemos ganado Podemos hacerlo Ojalá muráis todos, hijos de punto Y me deis todas vuestras kills Las armas pesadas sabes si van bien ¿Armas pesadas? Si Ametalladora galinesa No se A mi me gustan los subfusibles Pero bueno, por favor Venga, hasta luego Este se ha gastado dinero ¿Quién? El celeste Moleste el este Una skin de chas en la arma De arma puede costar 20 pavos Si, pues para lo que le ha costado Para lo que le ha servido Ahí ya hemos perdido Brian, entra en la llamada si quieres ya 20 pavos o más Oye, dale una oportunidad a Geralt ¿Sabes? Geralt me cago en la hostia A tope, venga A tope de pavos Dale una oportunidad Geralt, Geralt te come los huevos Venga, continúa En el portal Portal, portal Portal, portal Go to I don't know if you have time but Come on, come on, come on, come on Come on, come on, come on, come on Asom, asom Madre mía El primer asfixiado será ¿Quieres que te compre algo? Eh, no Pero gracias Voy a cambiar de zona No me gustaría esta Tengo que tenga cuidado Tírame ya Pero sea zorra Mira Te llego a matar Zorker Y es que Me como los huevos a mi Portal, portal Is in portal Inside, inside, inside Asom Asom no Agüesome Claro, hombre Pero si hay pronuncia asom Que yo Que mi nivel de inglés Es bastante Bueno, hombre Shif No, no, no Si, nada La que corran Shif Dice Ángel Por favor No hables con lo que Y da mucha vergüenza ajena Ojo Impresionante A ver A ver Nuestro nivel de inglés Ángel Tiene que Practicarse O sea A ver Tío Joder Estamos hablando Con los gris de mierda Que quiere Que entre Ven a la partida Ven a la partida Y dínoslo a la cara Ven a la partida Y dínoslo Lárgate tú Porra Bloqueando visión Bloqueando visión Enemigo a la vista Spike a la vista Sin piedad Ah, mierda Mierda Voy, voy, voy Voy, voy A ver si puedo No Bueno No, tengo No Remontadísima Yo solo tengo ¿Cómo se escribe? ¿Cuál es el botón para el chat? Intro Y Y escribes Pero ahora ya Intro y escribes Pero bueno Que mierda Llama a Correy Dile que venga Hola ¿Quién ha entrado? Yo Buenas tardes, Brian Presente es usted Hola, me llamo Brian Juego al counter Y no sé cómo se juega esto Hostia, pues Si juegas al counter Se te va a dar bastante bien esto Hola Somos cuatro Somos cuatro Bien, bien, bien Venga Chicos, tenemos un chaval El Brian Juega al counter Así que Ya el desvaya Hola, espera, tío Que tengo que No me jodas Que tengo que reiniciar el ordenador Creo Pero bueno, corre Va, venga Te damos dos minutos Nada, tardo dos minutos Esto va a arrancar rápido Dos minutos Es el puto Vanguard, tío Lo siento Oye Que cómo Se agregó esas cosas Dímelo tú Dime Dime tu nombre José Mal de toda la vida Vale Que ponen en el Brian Jete Como se escribe, ¿no? O sea, las primeras mayúsculas Y las últimas dos en Josema Mi número de toda la vida En todos lados Vale Dime tu número Mi número O sea, tienes que Lo pones encima de De tu De esto Y te sale Es un hashtag Por ejemplo Yo tengo hashtag E-U-W En mayúscula Es que a mí también sale Hashtag E-U-W Pues el mismo José va a poner el mismo ¿Soy el único que tiene Un hashtag diferente? Se ve que sí Porque Pablo también Tiene otro Parecido a ese ¿Sabes lo que es E-U-W? La región Pero bueno Si le he aceptado Vale, Brian Eso es la región Sema Los putos mojitos Madre mía Sabes Te invito, Brian Es verdad Es 64 30 y pico ¿Por qué? No lo sé O sea De repente A mí me tocó eso Coreino había ido A reiniciar ordenador Sí, iba a reciclar Ha ido a reciclar A ver A ver No tengo ni pute De jugar A esto Pero que si sabes Cuatro counter Lo que no sabrá Es las habilidades Que tiene cada uno Pero Lo importante es apuntar Al final Brian Hazte Hazte Main ¿Cómo se llama? Franco tirado A ver si se te da bien Mira Píllate a Sage Si quieres Es la Una chica con coleta Azul Esa es la mía La del aire La tuya No es la del aire Ah, no Bueno Sage Es la sanadora Dices Sí Brian sanador Sí, vale Va A ver si aprende No pasa nada No, es que es fácil Por eso se lo digo Sí, sí, claro Sí, se lo he pillado Y te explicamos Las habilidades Bueno, las habilidades Si aprieta Cuando estés en partida Antes de empezar Apretas F1 Y ves las habilidades Del jugador Te las ves Y ya está Bastante fácil Comenzar He tenido He tenido Que tapar La La cámara Porque es que Os lo juro Que es que hace un calor Que me muero O sea Me tengo que ventilar Porque es que si no Escúchame El viernes He estado bien Ayer decías Vale Pero es que hoy Tío Desde el viernes Ha hecho un calor Que yo no lo he podido soportar Ya no estamos en directo Sí que estamos en directo Sí Pero que quita la cámara Porque me estaba Ventilando los pantalones Cuando me has dicho Como se habla por el grupo Se me ha quedado una cara Que el ángel Se ha descojonado La cara de Josema De no saber Que botones intro Haz clip de eso ángel Yo la tengo aquí guardada Comenzamos señores ¿Hay que darle algo? No Ahora escoges el jugador Y ya está Tú la La que está La del negro La china Yo la puse el negro Pues no Sí Sí Da igual Elige Pero si se parece a mí Soy brillante Con ser negro Josema Pero bueno Cómo se va a parecer ese a ti O sea Ya Si Ya se puede salir a la calle Vigila tus espaldas Que igual te va a aparecer Alguien por detrás No se oye a Core Y a Pablo se le oye Súper, súper bajo Vale Voy a subirles el volumen No les he tocado el volumen Es que Core No está hablando Está muteando Ah, claro Eso tiene sentido Y yo no he hablado Vale Habla Pablo habla Hola Hola ¿A qué estás? Está Esto de práctica A ver cómo se cambia No, no, no Brian Esto no es práctica F1 Y te salen las habilidades Espérate A quien sí que le voy a bajar el volumen Va a ser a Gemma F1 Porque Gemma tiene una voz Que atraviesa paredes A ver Ese señor tiene Te lo explico Tiene como una bola Que la puedes tirar Hacia un lado O hacia otro Es como un flash Vale Te tienes que poner Cerca de un rincón Para tirarlo Hacia ese lado Porque si no te la comen Luego tienes una bola Que es como que tiras Una llama de fuego En el suelo Que si tú pasas por encima Tú te curas Y a los demás Hacen daño Pero no tiene aceite Ah, no Al final no No, no Hace daño Luego tienes otra Que es como una lámina de fuego Y hasta la ulti Haces una copia de ti mismo Que puedes entrar a cualquier sitio Y mientras dure esa habilidad Te puedes Ay, me han cegado tú En medio Te puedes matar Y no te pasa nada Porque no mueres Uno a medio Lleva dos Esto es como Chinatown ¿Verdad? Futurista No, Gema está bien Gema está mal para mí Que está muy alta Están yendo A Si Gema vigila B Por si acaso Si está en A Ah, están en A todos Si Han plantado la bomba Gema han subido No te preocupes Baja Salta las cajas Y no las ruido Bueno, también así Vale, arrucio por la derecha Punto Punto Joder Bueno Izquierda, izquierda ¿No? Está ahí escondido Hijo puta, tío Sí que sí Que está diciendo el ratado ¿Qué más hago? No te queda otra Pero Gema, ves Es que vas a morir Si no Dale, dale Increíble Bueno, al menos Al menos ha hecho una kill Que es lo importante Increíble Hemos perdido La hora se dio ¿Qué vais a hacer eco? Eh, eh Si, si quieres comparte pistola Yo te recomiendo la voz Yo una cosa que no he proponer No he proponer el cambio de arma en la Q Porque es que El cambio de la extra no me lo puedo poner en la Q No Porque, no sé A ver Sí, ya sabía Creo que sí que te las pones Cambiaré Lo de controles Ahora mismo no te las recomiendo Tienes luego una sala Que es entrenamiento Uno medio Va Va con Lo veo Lo veo Lo veo hasta aquí Corei Corei Está en B Spike Spike plantada Por detrás Pero, pero, pero era buena idea Van daño 88 Vaya paquete No sé quién es Ah, sí, ya sé quién eres Los oigo Me van a matar Lo sé Pero bueno Por los lores Para ver cómo disparo una caja Venga Ha sido pero una caja ¿Por qué dejáis jugar este paquete? Porque soy el paquete del equipo Hombre Sin mí no hay equipo ¿Vas a seguir con eco? No, ya puedes home Es que aquí consigo Ah, he de disparar mejor Voy de normal jopeta De aquí si quieres de las armas baratas Te recomiendo la Spectre Vaya Sí No te voy a decir que no La verdad Vaya Pues voy A ver A mí me gusta la Spectre Que esto no es el Call of Duty Y la Guardia Vale chicos Ya estoy Tío Corei Uff Qué susto me ha dado el cabrón Madre mía Viene por aquí Está aquí abajo No está aquí arriba Pero cómo puede matar Es que yo No pasa nada Está nada de proba Está nada de proba Solo queda un jugador Madre mía Pablo Pablo Hazte el equipo Y desactiva Es contra de vida Yo guardaría No hay mucho que guardar Guardas partida Y apagas Ahí te imaginas Joder tío Si es que ¿Para qué miras el reloj? ¿Qué? ¿Era la hora de morir ya? ¿O qué? Pablo A ver Es hora de morir Venga La madre que te parió Ese reloj Has visto Han dado partidas ¿La E se recarga? ¿Quién coño eres? La E se recarga todas las rondas Pero solo se recarga uno No, a veces se recarga varias veces en una ronda Ah, claro Es que veo E y dos cruces encima No sé qué es exactamente Creo que con dos skins la recargas No sé Guau ¿Está bien, Pablo? Pero bueno, vaya fiesta tenéis en B, ¿no? Pues sí, eso te iba a decir Porque me cago en la puta Cuidado que he dejado de cubrir medio Vale, no hay idea Uno medio Dos medio Dos medio No lo he matao No lo he matao Gema, revientale Gema, Gema Apunta y dispara Apunta y dispara Tiene que venir a por la Spike Tío, porque es que Pues ha ido, ¿eh? Ha ido, sí Pero es que si estáis todo el rato Gema, tío, está ahí Ya no sé que está ahí Estoy viendo los disparos Igual que bolsos Dejadme en paz Perdón No, es que cuántas veces lo he dicho No, no, perdón por ser negro Perdón Tú no eres negro Eres co-culo Ah, me vas a decir lo que soy Sí Eso es machista, ¿eh? ¿Cómo que machista? ¿Qué tiene que ver machista con la Navidad? Gema No, madre que te parió No, tío, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? Oye, estoy en el puto medio solo Sí Es que medio, es que vale que está solo Dame aquí Vale Quiere transformar por lo menos Soa No me lo creerí yo Voy a rotar a medio porque está descubierto Están aquí viniendo, ¿eh? No te escapa Cuando la magia ocurre Yo estoy en la magia Buenas, chavales Yo no he hecho nada Madre mía, Pablo Te he pasado, ¿eh? No, para llevar las mismas que yo Por aquí la que llevame por esquil soy yo, ¿vale? Callate ¿Quién está encima, Pablo? ¿Quién está encima? Pero, José, si te vienes para acá me voy yo a medio Pero ya no No, 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 sí, sí Me voy yo, me voy yo Yo le he oído la única persona Porque quiero que esté encima de mí Es Spike Yo por ahí Pues yo prefiero que esté Gema Digo Gema, uy, Carmen Estaba mirando el chat Y yo le he oído lo que me ha ido En plan de coño Yo lo he matado a uno Chicos, están todos en A, ¿eh? Una Bien pisada Ahora dos Adulteo Brian, eso te va a cerrar más de lo que es Es que lo que quería hacer era lo que venía detrás Pero que es una trampa, o sea, es súper complicado Yo siempre me ciego a uno de esos Déjame medio, Josema Vale, aquí tiran la ulti porque saben que siempre me pongo ahí Así que No, pero ya lo han tirado Jaja, saludos Hora de ponerse las pilas Si me tiras veneno aquí delante, Gema, como siempre Ahí delante Ahí Tira, aquí hay un rastreador Un arma, tío ¡Uf! Te odio Tío, eh... ¡Uuuh! ¡Curé! Te odio muchísimo No puedo más con el zapatilla No te odio Estoy enfadada y estabas tú delante, así que te odio a ti Están en B ¡Joder! Me he equivocado de cuerda Estaba mirando la otra cuerda Brian, cuidado con las balas que atraviesan paredes, ¿eh? Joder, counter Spike, spike plantada No recargas Spike, spike Ves a... A B Bueno Ahí por la ventana ¡Silencio! Se concentra Brian, no salta O sea, no saltes Joder, tío Josema, déjame vivir, cabrón No me diga lo que tengo que hacer Deja De en paz a la gente Porque Porque se ponen nerviosos No, no, no Es que no lo digo No, pero es eso Que tú estás contentado Y si la gente te dice algo Vale Nueva norma Los muertos no hablan Cállate, muerto Los muertos no hablan Me ha quedado claro Voy al medio Déjame medio yo Que tengo franco Pero, ¿no era lo de los medium? Tío, está aquí Es que a cubrir medio Con una escopeta Es como ir al zoológico Y otra vez Me deja ahí Sola, ¿eh, no? Y abajo el vendo Vale, vamos a callarnos ¿Cómo? Uno medio Con un WP Y a un tío Pablo, ¿qué ha pasado? Pablo, sí He dicho Estábamos Sorprendidos No, es que estoy harta ya De verdad, harta Es que Es que Es que no nos ha dado tiempo A parpadear, coño Claro, es que estábamos vivos Y el segundo siguiente Estábamos todos muertos Paso, paso Es que literal Es que literal No te vistas a los cojones Escúchame No vamos a piquear Vamos a quedarnos en el punto Sí, sin piquear, tío Es que podemos aguantar Hacernos fuertes aquí Vete a tona Pablo, Pablo Yo me voy a quedar aquí Uy, yo cubro esta escalera Los oigo por aquí Vale, deja aguantar Deja aguantar Hay uno Está tocado Gema, dispara No a mí Dispara a otro lado No, pero no con veneno, coño Que me ahogas a mí Casi ya saben que hay Gema Cúbreme, cubre, 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 cubre Andando, andando, andándome Quedan 30 segundos Spike colocada Todo el puto cargador ¿Y el otro? Campeando Joder Joder No, tío Es que necesitamos silencio máximo Pero no podemos No podemos Escúchame que has fallado con una escopeta Que sí, que sí Que sí, que sí O sea Ha sido lamentable 7, 8, 2 Vamos iguales Me cago en la puta ¿Mi R qué hace? Ah, lo de correr para adelante Supongo, ¿no? No, tu R Eh, la ulti Sí Hace una copia de ti Que dura pocos segundos Vale, Pablo Y si te va el tiempo También tienes a ti Vuelve, vuelve atrás Y no dispare Deja que, deja que entre Es normal, tío Bienvenidos al infierno Joder La había dado, tío Y la había oído subir Están, están en B Ahí arriba había una En la... Ahí, ahí en B Ena, Ena Joder Ena Por favor, que no oigo Ena No queda otra Que se abra el cielo Hay 10 segundos de adelante José Mape, no te quedes mirando Un puto francotirador, cabrón Coño, que estás apuntando Con los cuchillos ¿Qué quieres que haga? Moverte, no te quedes Frente de un francotirador parado Hijo de, apunta Me dice mi hermano Por el chat ¿Quieres que vaya a tu cuarto Y te haga el cambiazo Para que no seas un lastre, digo Mira, un puto de cabrón Me ha adelantado Hijo de puta Voy yo a medio Vete de aquí Porque tira El señalizador de mierda Pablo, avanzamos? Sí, pero es importante Si te pones detrás de una marea No te ve O sea, que puedes quedarte Tres de la pared y ya está Vale, lanza la pared Aunque te llegue el área Cúbrete, cúbrete, cúbrete Hay un franco en B La ha fusilado Está todo el mundo en B, tío No hay nada que diga Joder La Spike está aquí Está en A Estamos llegando Chicos, la Spike está en A Estamos llegando, Gemma No podemos correr más La va a coger La va a coger Él la está plantando Joder, tío Hostia Madre mía No es lo... Mira Venir a mi casa Y chuparme la huella Por dos Escúchame Escúchame, José ¿No crees que tú? Me cago en la puta Nos ha reventado todo Se ha entrado Última ronda antes del cambio Me apunto en un papelito Para luego hacerme las... ¿Cómo se llama? Los flipazos del momento Para que parezca bueno En mejores momentos O sea que solo subes Un vídeo de diez segundos Eso es como No, no, no O sea Hizo un vídeo De mejores momentos De mejores kits Eran 100 kills, todas con la ulti de Rhea Si yo estoy aquí, si tu estas aquí voy yo al otro lado Si, perdón, no me doy cuenta de que estabas ahí, giren negro y te camuflas Hostia puta Joder, hay uno en medio tío, con Franco Están todos ve Hostia, un super mosquito Un mosquisaurio es de esos Si es que me acaba de pasar un mosquito por delante Perdón, 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 no hablo No, no Gema, corre si Franco tirado Joder Si una vez que uno corra ya estoy en defenario Vamos a lucear beba Estoy asando de calor eh Si, si, si Yo soy ventilador, me moriría Y tengo, se me esta pegando el culo a la silla A ver si me pegaran la cara de Coleiro Aaaaaaah Que esto es un streaming cristiano Pues en la de Pablo Pablo, ¿quieres? No, no, ella A ver si te lo lavas eh No, 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 yo quiero cagarte encima tío, que estas diciendo Yo no tengo las cosas así eh, de pussy Vale, tengo yo la spike eh Vamos a peper Ay el culo con pergamino de esos palominos, perdón Con pergamino Que vacías con pergamino Veo a un enemigo Tengo ping Hay dos en medio ¿Dos en medio? Sí ¿Puedo ir detrás? Una ventana Bah tío, que asco de revolver de mierda tú Me creo que yo No, Gemma Aguanta Cuando vaya a explotar por favor avisarme No soy yo Me cago en un puto veneno los cojones No se me escóndete, escóndete No se me escóndete No se me escóndete De fosa eh Bueno Ah, se ha muerto A la mata Gemma El Josema tú Que ha vendido toda esta tu Yo no se Yo pensaba que lo estaba persiguiendo Vamos por aquí para marear ahora Vale Tu graffiti no vale nada Gemma Me ha picado un mosquito en la espalda ahora mismo Joder, que susto me has dado Tío, esto que pasa, que no se puede pasar por la ventana Cuidado, 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 cuidado Ay, no me habías dado cuenta que cuando mueres los cadáveres se ponen blanco No No Tengo, tengo la spike que se me ha caído ahí Detrás Brian Quedan 30 segundos Queda un enemigo Brian lo tienes detrás eh Ah no Izquierda, izquierda Oh Venga Venga Pero Brian, por favor ¿Qué pasa? Esos de guarros Eh? No me parece que me muera Es que ya Es que ya que estáis visto mirando tenía que hacerlo Vale, otra vez por A Eh? Yo iría por medio Y rodar llave Ya, pero es que cuando tenemos la spike tenemos que ir todos juntos A ver, esa es la estrategia básica que seguimos todos en full Uno se mete por medio para marear Incluso alguna vez uno se va para otro lado para hacer ruido, pero En general es todos juntos Hijo de puta Me ha vestido un torero Vámonos, vámonos de aquí Corre, ya aguanta ahí Brian, perdón, aguanta ahí Buah, me ha metido un vasocazo tú Mierda, estaba aquí y ya... Vale, eh... Qué desastre Sube, coño Me he equivocado Ah, ah, ah Para, para Salíes a la derecha Me he equivocado No hay cargas No hay cargas No hay cargas Joder, Brian No hay cargas Hostia, eres buenísimo Quedan 30 segundos Porque... Porque no ha... Porque no ha visto como... Como ha dejado la pared Madre mía, Brian Que planto, que planto, que me da tiempo Oye, que el que los está violando Sí, 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 sí Él se ha puesto los huevos, ¿verdad? Eso, eso tiene que ser y llegan Eso ha estado... Hombre, ya que miráis todos lo hago, ¿no? Chicos, AB Sí, 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 yo estoy llena... A hacer el movimiento Bueno, perdón, perdón, perdón Eh... Gema y Brian por el medio Haciendo ruido Estoy yendo yo Ah, vale, pues correí tú conmigo ¿Quién eres? El que tiene la Spike ¿Quién eres? ¿Quién eres? El que tiene la Spike Hay gente aquí Mucho de ellos que están ahí ¡Tío! ¡No me hagas esto! 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 ¡Dios! ¡Dios, los dos! ¿No están aquí? ¡Detrás, detrás, corre! ¡Dio! 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 ¡Dio, detrás! ¡Por ahí no están! ¡Están aquí, a la izquierda! Ya, pero es que se le iba a合ar la última ¿Qué pasa? ¿Qué han matado a uno? ¡JORRY! ¡Corre! ¡Calla, calla! Que si que le tengo miedo Quedan 30 segundos Planta, te da tiempo No lo he oído bien, tarde No lo puedes girar ya Da igual, no pasa nada Pero, aunque tu no lo veas, el minimapa te lo revela Tengo que haber dado cuenta Vamos 5-11, no me había dado cuenta hasta ahora Me he dado la puta Que coño es esto Que? No te oigo Hemos perdido 11 veces Son manos de la izquierda ¿Cómo ha entrado ahí ese hombre? Está bien el humo, eh Buah, más arma el culo Te lo dije Eh, derecha Pero cabrón, si estoy cubriendo yo delante No cubre esto delante, cubre esto derecha ¿Qué? Que si estoy yo cubriendo hacia delante Por ahí vienen por aquí Por ahí vienen por aquí detrás No, tío No, tío, no te estoy recargando Gema, están desactivando y para Gema, desactivan Somos los azules, parte a la izquierda Perdiendo 5-12 Punto decisivo Venga, va Que dijo, o sea, que si yo estoy cubriendo izquierda No cubre esto también izquierda Pero vamos a ver, si tú me dices izquierda Pues yo lo primero que pienso es coño, enemigo Me voy a poner Si, nos han reventado, Martita Si, nos han reventado, Martita Si, nos todos sabemos Si, nos todos sabemos Que es la estrategia Bienvenidos al infierno Bienvenidos al infierno ¿Pero cómo entra? Está todo el rato al mismo sitio, tío Mierda, tío Me cago en la puta O sea Me cago en la puta Me cago en la puta O sea Mike en posición Con dos huevos, Pablo Vienen por ahí ahora, de hecho Era imposible, Pablo Y atención No preocuparse Se hemos perdido Una vez ese gana, otra se pierde Yo voy a comer helado ¿Echamos una más? Echalos, echalos ¿A dónde vas? ¿A cenar? A comer helado ¿Pero juegas? No, no, no Jugar, jugar Yo me quedo mirando Pírate Pírate Ya voy Ya voy Con el gema Joder Al final el tibach no valió para ¿El qué? El tibach no valió para ¿Qué es el tibach? Lo que estaba haciendo Lo que estaba haciendo Madre vez que mataba a uno No, no, desde luego El pollo está en mitad de ronda A mitad de ronda Pero bueno, estáis normales todos ¿O es que os pasa? Josema, dale No voy a coger a este ¿Qué? 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 Josema, que lo quieras Selecciona a este personaje, eh Cuando te le apetece ¿Qué hijos de puta? ¿Qué me lo ha quitado? Eh, porque tú dices al negro con sombrero y yo ¿Te lo has comprado? Os defenderé Con mi poder y mi vida Tía puta, de lo que se entera uno ¿Qué somos terroristas? Va No Calla ¿Qué? Tengo que dar dinero Vale No En ahí gente, por lo menos Vale, están aquí Me cago un dios Joder tio, la puta bombita de los cojones ¿Sabéis que me ha pasado? Que como estoy jugando todo el rato con la otra Iba y me había... Como de gema, pero de que te has matado en medio que estaba al lado Bueno, pasanla Pasanla Queda el Giri Que el Giri se lo ha marcado Estaba detrás, obviamente O sea, estaba echándole cosas Que no te apague, Fénix O sea, que no te apague O sea, que no te apague O sea, que no te apague Bueno, espérate Tarde Gema, Gema Se ve ahí jugando El Giri está solo en B Yo Hola, que vienen aquí, eh Vienen a B Hay gente en B Hay en medio por el portal a B más Ahora soy vosotros Estaba en el balcón Estaba arriba 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 ¿Qué? Spike plantada Ay, que me pesa el culo Chicos, antes José me has matado a uno Con el cuchillo Sí Ha sido increíble Creo que he sido He matado a uno con la escopeta Me queda sin munición Y luego me he tirado balones en el cuchillo Entonces voy a guardar este arma Vete, y ya está Corre, corre Ahí ya no te pilla Creo Creo Ay Campite la ha dicho al millor Aún Es que la del millor No, la del millor Necesito equipamiento ¿Qué? ¿Tenéis equipamiento? No, no tenemos dinero Malísima Porque te falta práctica Oye, estoy solo en B Porque ha dicho Pablo No sé qué iba a decir No estás Ah, era Era el pavo Oye, que estoy solo en B Ya, ya Voy para allá Voy para allá No, ya va José Veo a enemigos Enemigo a la vista Vale, pues lo he atopado Pero B está vendido Bueno, vale ¿Esto es corta? No, por baños Tío ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Abajo ahora! ¡Sí, quieta! ¡Ahí va! ¡Sabe abajo! La planta abajo, tío que perro está aquí a la izquierda a través de las paredes puedes dar eh nada te voy a dar la definitiva ahora del juego ay corre hijo de puta has sido tu el que? me agita tu a la tipa que huela es que eres un desgraciado hay que repartírselas hay que repartírselas? las mujeres no se reparten hombre no son objetos solo hay un propietario vale yo vienes por el portal eh madre mía vienen para B voy hay que tirar ulti sin querer ufff madre mía gemado en la ventana gemado mejor que yo jajaja pfff yo fallas todas las navajas y le das un tiro en la cabeza cargándote la escopeta primero, sabes? osea, ¿lo cu? mas ciencia eres... eres un desgraciado la próxima vez que cojas a la blanca es que te cojo y te saco las tripas por el culo tú que vas a sacar? mira mira mira, yo también tengo cuchillo, ven aquí ven aquí no puedo, tengo que irme a B, donde van los hombres pfff, déjame ventana a mi que tengo Franco vale, vale, yo me meto por aquí, ventana para ti pfff ostia que me han llamado por Skype, coño quien llama por Skype, en 2.20 pues no lo se, pero me voy a poner invisible en cuanto acabe vale, Ryan, cubre tú por aquí no hay problema si están muertos aquí y nadie ha muerto esta mente pfff no, no lo sé esto enemigo detectado veo un enemigo hasta luego me voy a poner invisible en Skype hola, 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 hola muerto no me distraigas callado un momento no me ha matado a mi shhh otro uno más trae un enemigo joshema no es una persona de pretenso tibaj alguien quiere que le compre algo? yo necesito equipos con la marca gracias gracias maja me voy con Brian cubre tú la puerta, cubro yo ventana vale pero cubrete la ventana cubres tu ventana entonces? si, pero no estés en rango de ventana joder, han entrado saltando con la jopeta mierda hay que rotar eh, Josema no, 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 no rote, no rote que están aquí, aquí hay una si, pero la speck está en A se llama y que rotará venga, aseo un enemigo a la vista un enemigo ojo que va baliza preparada pfff deja ya de jugar malo, que eres malo calla puta mira ese francazo no te lo crees ni tú escúchame, se la ha llevado Formiron coño hace mirándome ahí Formiron voy a comprar el jopeta porque si no tengo thanks dices todo el pecho te meto así con la navaja te calles cara de red dónde lo veo vas a ir mal vas a ir mal hay gente en medio hay gente en medio shhh largo de aquí adiós spike aquí en medio enemigo detectado queda un enemigo al ojo estoy malísimo luego cuando baje ya está estaba asegurando que estuviera muerto chaval no te preocupes Sí, 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 sí. No estoy loco, ¿eh? ¿Alguien quiere algo? ¿Qué? ¿Alguien quiere algo? Que acabe la cuarentena. Sí, por Dios. ¿Quieres algo? No. ¡Marta, para! ¡Deja eso! Tía, lo estafaron, dijeron. Las cuarentenas son 40 días, no 50. Claro, al principio eran 15 y cuarentena de 40. No, no estás en una cuarentena. Estás en un confinamiento. Pero la cuarentena es para los que están infectados. Exactamente. ¡Madre mía, tú! Te van de excursión ahí, ¿no? ¿A medio? Ah, sí. ¡Qué va, tío! Es que no, bueno, tío. ¡Madre m! No, no hagáis esto. Callaos. ¡Pfff! ¡Anda, anda, anda! ¡Te has cagado, Corrie! Corrie, ¿qué has desayunado? Let's go, man. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No hay, no hay, no hay! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay! ¡Uy! Hemos ganado. La partida. La otra cosa. ¿Alguien que le hago? Que acabe la cuarentena. ¿Se ha ganado la robla? ¡Me nada! La próxima vez que me cojas a este personaje, te pego un tirón entre ceja y ceja. ¡Cállate! Escúchame, tenía... Tenía 64.000 euros recaudado Grefg. Ha dicho, si llego a 70.000 me beso con legua con Ampite. He subido en un minuto. ¿Quién? En un minuto le han dado 5.000 euros. Vale, Grefg. Es de torneo. Corrie, que alguien se venga por aquí. Pero tú, ¿qué? Pero Corrie, cabrón. ¿Para qué cojones estoy aquí? Si te ha sido bajado ahí. ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh! Por madre me voy a aportar. Me encanta que Corrie siempre que le matan empieza a hablar de golpe. En plan, ¡guau! No sé qué. ¡Mira el hijo de puta, qué chulo! ¡Pfff! ¿Dónde me meto, tío? ¿Para dónde me metió, tío? Contra 4. ¡Qué animal! Y la planta, no somos de puta. Si es que me lo merezco por animal. El Corrie, que se está haciendo todas, el hijoputa, casi. Yo lo voy pillando por tranquilo, esto. Gemma, ¿estás bien? No soy yo. Yo soy esta. Ah, vale. No sé. Tengo varios enemigos. Donde cuenta. Te falta práctica. Una sensación fascinante. Hermen, ve por si acaso. vale no venga chavales no, se me ha cogemos eso hija de puta que? Rajo ¿Dónde vas? Lárgate de aquí Como te veas Es que me dan ganas De reventarte Voy a puerta Vale Vamos a por la puerta Brian A por el portal Coge eso si lo necesitas No vayas No vayas La spike está aquí Vamos Aguantad ¿Dónde va el Giri? Ah no Que es duke ¿Dónde vas? Vamos a buscar Z De la vuelta Pensaba que no había más Coro y taco Me he mareado Pensaba que eso no quedaba aún Brian porque apuntas las rodillas La punta a las rodillas, es que esto tiene un record que va subiendo y si bajas se no tiene Pero mira, mira por dentro Cuidado, cuidado que Pero que haces Ah, pero Pues pensaba Porque pensaba que se había acabado la ronda Está rico, no se llama porque me agacho No te agachas O sea, disparas a las rodillas completamente Que es la costumbre del counter Porque el counter pega todos los sprites y se va para arriba Aquí no No Están en B Gente en B Se puede disparar a través del portal Solo queda un jugador Lul Corre el cabrón Pero como fallan los cuchillos a dos metros No es tan fácil, Lolaia, no es tan fácil Es tan fácil y me estoy peleando contra un mosquito A mi me acaban de picar uno y me cago en la puta El mosquesaurio, tu Me ha dado el gorilla spike, vale Corre ahí Y corre ese gráfico Ahora se mueve No, es que me estoy pegando entre los mosquitos No, porque te sabe que no estoy seguro Y se irá El mosquito es tu hermana, que le estás pegando a ella Pero bueno Me cago en la puta de oro Lanzamos Lo has visto, ¿no? Tienes uno a tu izquierda también Pero si le he pegado Tío Le he dado en la cabeza Pero vale Recarga, Gemma, recarga Gemma, esa pistola tiene doble disparo Que cabrona, tío ¿Ves como te tienes que callar Incluso en el último momento? Francesa contra francesa Acaba de pujar la máquina de contrarse el pelo Este gilipollas Dispersando toxinas Tío, podrían morirse los mosquitos Todos, ¿sabes? Todos, ¿sabes? ¿Sabes? Don't worry Don't worry, es tranquilo, ¿no? ¿Quieres vengarte, Viper? Pues aprovecha Don't worry, no te preocupes Ah, pues eso Necesito equipamiento Necesito objetos No sé más Estamos todo el mundo pobres Bueno Sí En la fase Ronda 2 Hemos perdido Oye, chicos Nos hemos separado Una cosa Yo tengo la Spike Y habéis sudado bastante Perdón, perdón Vente por aquí Vale, no, no Chicos, chicos Por aquí Por este lado No están ahí La escopeta Es que, claro Hostia Basta, ¿te puedes ir a tu sitio ya? A tu sitio A tu sitio ¿Os calláis? ¿Os calláis? ¿Os calláis? ¿Os calláis? Marta, dile que se calléis Tío, que se vaya a su puerto Has escuchado una bofeta De ahí, de repente Ay, quiero conectar el pelo Fuego y alcohol No en ese orden Alcohol y fuego Exacto Esquina Esquina arriba Brian, la próxima vez Por favor Madre mía Qué partida más nefasta Todos a Go to I I Es I Es I Vale, vale Depende del País y la zona Donde seas Hombre Yo es que como hablo Tejano Pues Es I I Es Joder Por el otro lado Por favor No corráis Porque es que nos oyen Desde Narnia Necesito el punto de la ulti Para poder Resuscitar a alguien Le queda un tiro A la izquierda Joder Brian Ya me has dejado Cegato Cabrón Tengo un dos encima Tengo varios enemigos Oh Entran todos por Corta Me siento que estaba Mañana Que defusan Que defusan Que defusan Que defusan Que defusan Que defusan Estaba sola aún. Estaba sola. Me había empanado. Pensaba que aún estaba Corelli y Pablo. No, sí que está, no. Parece así. Está bien, está bien. Vale, tengo la ulti. Tenemos uno detrás, eh. Pero con el gema. Madre mía. No sé quién ha tirado el veneno, pero me ha matado, literalmente. Gemma. Ah, no, Gemma no, perdón. Está en la ventana. Voy. Ahora ha bajado. Ahora ha bajado. Y los, go out. No sé si es go out, de verdad. No sé si es go out. 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 Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. No está limpio Menuda guarra Pero si le metí una mocha con la copita ¿Qué me estás contando? De reza ¿Qué cuentas? Go to B Brian, tienes que para adelante Vale, tiro con la guti Mira, Pablo Que no soy ¿Qué? Pablo ¿Hara? ¿Eres retrasado? ¿Qué? Venga, al Leo Hermano, estoy jugando, eh Joder, hay un ahí en punto Portal, portal Pues nada Estaba yendo ya Sí Impecable Nada Buena, Ana Punto decisivo Ahora vengo Un momento Ardiente Ojo que va Allí están protegiendo con hielo Espérate Sal de el pasillo Por el portal Pensaba que tenía otra, eh Bienvenidos a mi mundo La puta pared La puta pared Pero si le dan la cabeza, tío No, pues nada Como que te fue movida Tronco Le metió la escopeta en la cabeza Sí, 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 sí Esta es la última ya Vale, pues Mañana más Así que Como digo siempre Chao La puta pared La puta pared La puta pared Esa es una La puta pared La puta pared